Pauli, no abres la puerta porque va a entrar el frío, está calentito acá adentro No, parece que no puede pasar ¿Será cierto que el frío puede entrar? Voy a investigar Lo primero que descubrí en mi investigación es que el frío no existe Sí, el frío no existe, es la ausencia de calor Y esa pérdida de energía la asociamos a la palabra frío Por otro lado descubrí que el calor es la energía que se transfiere de un lugar o un cuerpo Que tiene mayor temperatura a uno que tiene menor temperatura Hasta alcanzar el equilibrio térmico Así lo establecen las leyes de la termodinámica Esto también sucede cuando tomamos un café con las manos frías El café está más caliente que nuestras manos Por eso hay una transferencia de calor hasta un equilibrio térmico Por lo mismo, el café disminuye su temperatura Entonces, ¿debería decir cierra la puerta para que no se vaya el calor? Exacto Cami, porque todo tiene su ciencia